Bueno, aquí me encuentro con Miguelón Records, como diría hace un momento en la Guadalajanones. Miguelón es un joven, una persona que se hizo millonario en cinco días, trabajando en Bávaro, un hotel de Bávaro. Trabajaba en el IberoStar primero y después me fui a trabajar para el DreamPoint. ¿Cómo fue la vuelta, Miguelón? Lo primero, ¿tú eres de dónde? Pero quiero también terminar con la historia o la presentación. Se hizo millonario en cinco días con una gringa que llegó de Estados Unidos, con un artista conocido aquí, pero le dio para él la gringa. ¿Tú eres de dónde realmente? Yo soy de Villamella, Santo Domingo Norte. ¿A qué te dedicabas antes de ir a Bávaro? Antes de ir a Bávaro, yo trabajaba, yo hacía de todo, yo vendía bandera y gorra en el Play. Yo trabajaba como ayudante de un aguacil, como buitre, a buitre es lo que le llaman a él. Trabajaba, pasaba el día entero por 500 pesos. ¿El día entero? El día entero por 500 pesos, tú sabes, y cuando llegaba a la tarde decía no hay pago mañana. Bobo ahí. Bobo, había que ingeniarse de una forma u otra. Entonces, ¿en qué momento tú decidiste para Bávaro? ¿Cómo llega la idea de que hiciste para Bávaro? Todo surge de ella mismo, desde donde yo trabajaba, yo trabajaba con los aguacilitos, la vaina tenía un componente al lado, que el componente lo que me decía a mí era vamos a tener que meternos para la milicia o no vamos a tener que desbaratar, desaparece para Bávaro. Y él decía, tenemos que cruzar para allá, pero tenemos que primero hace un cursito en que sea de camarería o de batender, porque es un problema, uno dice para allá, a pelear sin bali, sin nada, dice él. Sí, Bobo. Dice él, vamos a hacer el curso y hacemos el curso. Yo llegué el primer día y ya cuando el profesor explicó el primer día, yo le dije a ellos, el profesor, vámonos mañana para Bávaro. Ahí arrancamos para Bávaro, al otro día. ¿Y entonces cuando llegas a Bávaro trabajas en un hotel? No, cuando llego a Bávaro, la vida es muy difícil allá, porque allá de que tú llegas, si tú no tienes que moverte ni nada, es como, es una vida demasiado incómoda, porque tú tienes que estar pidiendo bolas o pagar un taxi de 20 dólares, tú me entiendes. Tenía que tirar, ya tú sabes, como 3 kilómetros para poder llegar al área del hotel, para poder sacar currículo, llevarlo, a buscarlo trabajo, era un problema, pero cuando yo llego allá, yo comienzo a hacer la diligencia, pedí bolas, freno para los resores. Cuando llego a los resores, siempre me dicen que no, que mañana, que pasado, tú me entiendes. NH, Iberoestad, hasta que me cogieron en el Iberoestad, pero cuando voy a entrar a Iberoestad, ahí es que yo agarro y me le ingenio. Yo tengo que hacer algo inteligentemente. Tengo que agarrar y sobornar que sea uno de estas agentes de los que llevan los turistas que entran allá adentro al lobby y los recogen. Tuve que agarrar y sobornar a uno y decirle a uno de esos, óyeme, si me entra allá adentro, tiene 500. ¿Lóntimo que me quedó? No, 500 pesos. Ah, bueno. Fue comenzando, Sandy. Cuando llego allá, el tipo dice, está todo mañana a las 7 de la mañana, te veo ahí en esa esquina. Pap, acordamos una esquina. El tipo me lleva y me deja allá, mi mito, en el lobby. Desde que llegué allá, el lobby le digo, óyeme, Andrés se llama el tipo que, el encargado de A y B. Eso es ahí, ve la vaina de camarero y batender. Desde que llegué le digo, Andrés, porque se lo leí en el bar, le digo, Andrés, el tío mío, trabajaba contigo. O sea, estudiaba y trabajaba contigo juntos. Ustedes se criaron juntos. ¿Cómo se llama él? Le digo, Alberto. Dice él, Alberto. Le digo, sí. Pero no estamos para de las aplicaciones. La aplicación no te la voy a dar después. Antes que me saquen la seguridad, porque yo estuve para adentro. Eso fue atento a mí. Cuando llego allá, le digo, óigame, yo lo que necesito de un trabajo, porque yo tengo una mujer preñada, viene un muchacho ahí en camino y necesito buscarle su cuarto como de lugar. Ahí vengo, pan. Y me dice él a mí, ven, vamos para mi oficina. Me lleva para la oficina. Me dice, ven con unos zapatos negros. Si Andrés la está viendo, él se va a dar cuenta que no estoy hablando de las mentiras, de las real. Ponte unos zapatos negros. Tiene que buscarte un poloche de cuello y tiene que irme a buscar un papel de buena conducta. Tiene que bajar y güey. Como el día de mañana no te va a dar, pasado mañana te espero. Cuando tú llegues, tú preguntas por mí en la entrada y te van a dejar pasar. Bueno, así me mito a lo hice. Agarré, me mandé de una vez para Igüey. Al otro día temprano, tío, necesito dinero, que quiero ir para allá, para yo poder sacar el papel de buena conducta, para que me van a dar trabajo ya. Al otro día llego, así me mito como él me dijo, palabra de hombre. Me deja trabajando desde que llegué. Y me dice, mira, tiene que hacerte un análisis ahí, tiene que hacerte un análisis de droga ahí, un análisis de que si yo quede, le digo yo, ok, no hay problema. Tú usas algún tipo de droga, dímelo a mí, porque te lo van a decir allá adentro. Digo, no, nada, nada con nada, no uso nada de eso. Ahí venimos, pan, entramos para adentro. Me hacen los análisis y todo. Pasó, pasó el proceso ahí. Me dejaron de ir a venir en el alojamiento, me dejaron trabajando. Al otro día comencé a trabajar de una. ¿Cuándo tú ganabas y cuándo arrancaste? Cuando yo arrancé ahí, yo ganaba 4.600. ¿Mensual? Semanal. Pero bien. Sí, porque ellos te dan pila de vaina, pila de beneficio, pero el bobo es tu entrada a un hotel. Ok, ok, ok. Ellos te dan pila de beneficio si tú entraste. Una pregunta, cuando tú arrancas a trabajar allá en el hotel, como camarero, ¿verdad que sí? Ajá. Cuando tú arrancas a trabajar allá, ¿había en ti alguna idea ya de cómo tú lograr el objetivo de hacerte millonario? Por ejemplo, tú tenías alguna idea con alguna gringa específicamente o tú simplemente fuiste a trabajar normal allá. No, porque mis planes no eran de que yo buscaba ni que gringa ni nada de eso. Mis planes eran trabajar y conseguir para comprar un A con el 2004, que estaban en ese tiempo usando si vaina. Que a tal escuela la dejé, me quemé 4 veces. En el mismo curso, en primero. ¿Cómo se da la vuelta? ¿Cómo se da la vuelta desde que tú llegas, se está trabajando? Luego tú empezaste a trabajar, ¿en qué tiempo fue que llevo la gringa? ¿En qué tiempo tardó para llegar a la gringa? No, porque yo que comencé a trabajar en el resort, pero después que allí llevo como dos semanas ganando de 30 pesos atrás del lobby. Sí. Yo era batiendo, él era, y ganando 30 pesos, 30 dólares toda la noche me regalaban de propina. La camarera de adelante. Yo agarro y ya tú sabes, de hombrecito, y me digo que ya estoy ready, que ya yo puedo atender a alguien en el lobby. Y me jalaron para el lobby, ¿sabes? Cuando André me ve, me dice, no, ahora mire, yo a usted no lo traje para eso, yo a usted para otra vaina fue. Y me mandaron como mochila. ¿Sabes lo que mochila? ¿Qué es lo que mochila? Mochila es cuando tú llegas al hotel, el encargado de la patana te dice a ti, mire, va allí y busque su licencia, que ese es su carrito. El que coge el carrito y recoge todos los platos sucios, y va y lo lleva a la cocina y se pasa ese relajito. Es decir, recoge lo limpio y recoge lo sucio. Ahí no te llega ni un peso de propina. La primera noche me gané un dólar, la segunda noche a la... No te voy a decir más. Entonces, luego, luego de qué tiempo, que luego de qué tiempo tú de estar ya en vaga, es que llega la bendición de la gringa, por ejemplo. A la semana yo agarre y le digo, ¿dónde que se pone la denuncia, la renuncia aquí? Y arranco para allá, para la oficina, y cuando me dicen en la oficina, mire, renuncio, pero tú no llegaste hace una semana, le digo, y me voy ya, que aquí nadie hay ningún perro, ningún animal. ¿Y qué es que lo voy a aguantar? ¿Y qué voy a aguantar, Sandro? Tú no sabes que... Oye, me salieron ampollas, muchachos, y me salieron ampollas en la nalga, ya tú sabes. Cuando hago así que, le digo, ¿dónde que se pone la renuncia? Me dicen, ponga su cédula ahí, su nombre. Le digo, ¿y mi cuarto? Me dice, no. Los cuartos llegan en una semana, en el primer cheque. Le digo, oye, eso, pues está todo, pues, ustedes me lo depositan entonces a mi cuenta, me desaparecí. Allá me meto allá adentro, te abren la cuenta de El Popular. Sí. Se iba a entrar ahí mismo. Ahí es que yo me desaparezco, y con lo poco que yo tenía ahorrado, que me había ganado allá adentro del resort, es que yo me desaparezco y llego para el Dream Point. Y en el Dream Point yo agarro y le pido, le digo a un chamaquito de los camareros que están ahí, oye, yo quiero trabajo aquí, me dice él a mí. Ella no hay trabajo, no, ahora me meto. Ahora, si tú entras como por propina, le digo, yo entro como lo que sea. Yo lo que quiero trabajar como camarero aquí. ¿Y entra? Entra. Entré ahí, a la semana. Le regalé hasta 700 pesos el chamaquito, compré un romo, me lo sentía bebé, hablé con el supervisor de los camareros. Ahí es que él me da trabajo. Me dice, mañana ven vestidos de negro entero. ¿Negro entero? Negro entero. ¿Ahora era un entierro? No, porque los camareros se manejan así, en el área de Bávaro, tú me entiendes, que tienen que tener el uniforme negro entero para poder identificarse. Antes de llegar a la gringa, ¿qué cosas viviste ahí, aparte de la gringa? ¿Qué cosas se ven ahí, por ejemplo, en ese formato de trabajo, en Bávaro? En ese formato de trabajo hay pila de problemas. ¿Cómo y qué? ¿Por qué tipo de problemas? Si tú no tienes conexiones, no tienes inglés, ni tienes nada, tú no vas a hacer nada, a ti nunca te van a dejar entrar y que te cae ningún trabajo ni nada. Tú tienes que estar lambiéndole a la gente, y eso de ahí, los haitianos tienen eso dañado, hay maitianos que dominicanos. Ahora me invito, tú vas ahora me invito, te quedo buscando trabajo, con unas oportunidades de empleo, no te van a dar trabajo, porque es que tú tienes que tener una conexión, tienes que ser chico-sandy, que hable con fulano, y fulano, que hable con fulano, y así, después de andar de trabajo, solo en el 2014. Sí, pero yo me refiero, cuando te pregunto, tengo la pregunta, la pregunta va, es, ¿qué se vive en Bávaro? O sea, a nivel, a nivel de calle, a nivel de calle, a nivel de... Oh, los cueros chequeando, los cueros están pendientes, a los gringos, a ver cuál es que va a chapear, para llevar solo el chulo, que está acostado allí. Entonces, los tigres están pendientes, al cuero, al tigre que tiene el cuero, para ir a atraccarlo. ¿Hay combinación entonces, con los cueros tigres? Claro que hay combinación, con los cueros tigres. Hay combinación entre ambos, porque su trabajo en equipo, porque si, yo llego a Bávaro, y encuentro un cuero, y el cuero se pone al lado mío, yo tengo que estar pendiente, a mi cuero, a ver que lo va a hacer mi cuero, tú me entiendes. Porque si ella agarre, manga Sandy, Sandy llegó, bien lineado, y te la va en el cuero, como va a decir, papi lo tengo que entrar y ir al sitio, dale una de hace pan, o dale algo, que yo voy a frenar, tú me entiendes, y ahí es que ellos pueden echar para adelante, porque es que es la única forma, que tú puedes echar para adelante, y después... Un tipo como tú, ¿Nunca tuviste un par de cuero ya? ¿Nunca te llegó esa oportunidad, tener ya un par de mujeres a tus órdenes? Un par de no, muchísimo. ¿Trabajaba para ti? Ah, tuve ahí no, en esa área no, en esa área no, pero yo tenía un solo, un solo, que me marcó heavy, que esa, cuando yo llegué allá, esa me dio casa, y me dio de todo, y siempre fiel, siempre fiel a mí, siempre fiel, salía para la calle, chapía de noche, y yo mismo la vendía, fuf, venga, ¿Cómo así que la vendía? ¿Cómo así? Oh, a los mismos gringos, cuando llegaban de mí, tenían que ellos me decían a mí, claro, me decían a mí que si, no tienen cuero, I got everything here, we got everything, yo te voy a decir de más, porque ya tú sabes, ahí fue mis inicios, cuando comprendí, comencé a manejar un poquito el inglés, pero cuando esos gringos me devolvían para atrás, miren, yo no sabía qué decirle, ah, ok, ok, ya, en Google, ¿qué tú buscas en Google, tú no encuentras? ¿Qué sé yo? ¿Todo? Ah, en Google sí. En Google tú buscas todo y aparece todo, yo era Google, para ellos, pero cuando ellos me decían, oh, ¿you Google? ¿you have one grand? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Llega la gringa, ¿en qué momento, en qué situación, tú trabajando, llega la gringa con el artista, por ejemplo? Oh, la gringa llega en esa situación de que, yo estoy trabajando, ese día, era como un jueves, un jueves 24 de, deja un jueves, un jueves 24 de junio, sí, casi, ¿cómo no? Un jueves 24 de, sí, de junio, enero, febrero, marzo, mayo, junio, sí, un 24 de junio llega, yo le digo a ella, óyeme, ella se hospedó, ella fue de visita, ella estaba en el río, cuando ya está en el río, ella sale con uno camarero, y con uno, o sea, con un artista, que no te me voy a decir el nombre, ni nada, porque es famoso, no me entiendes, o sea, andaban juntos, ellos se conocieron allá adentro, yo no sé si ellos eran parejas, yo no sé nada, yo sé que ellos andaban juntos, y llegaron al dream, ya, cuando llegan al dream, yo los recibo, llega el taxi afuera, pan, los jaló, le digo, ven para buscarle una cama, echa para allá, tranquilo, yo no necesito nada, el artista, el artista, me dice a mí, que no, que me eche para allá, ¿y tú no fue el hombre aquí al día? no, suelta a un hombre en banda, ok, no estamos para darle payola a nadie, él hizo su diligencia, y estamos haciendo la de nosotros también, igualita, ya, pan, cuando viene, y me dice eche para allá, que si yo que le diga yo, mira, está todo entonces, le digo anda, cuando me muevo por el lado, viene la tipa de allá para acá, ven que yo quiero que tú me atienda, buscame una mesa tú, porque no encontraron mesa ahí adentro, el único que tenía un mes ahora era yo, que tenía mesa ahí adentro, sí, eran como las once y media, pan, cuando le consigo la mesa, le consigo la mesa a ella, y de si no a él, porque como me trató mal, cuando entra, por ella, ya por ella, ya por ella, se la consigo la mesa, cuando viene y se para ahí, le consigo un vocal, un jugo de china, y par de smith no, y hay un trago de tequila, cuando voy, al rato le voy, le llevo la cuenta, 98, la cuenta hacía menos, pero tú sabes, para uno mover, si va a eno, tú sabes, le da, un chinchín más elevado, cuando pago, voy y busco la cuenta, me recojo la cuenta, me llevo la cuenta, ahí comienza la tipa, que ella me quiere, me da un beso, le digo yo, date tranquila, que tú andas con Tigere ahí, no me ponga en esa situación, porque realmente, fácilmente, ahorita va a tener que matarme con uno de ellos, no, que yo quiero un beso. Pero ¿y cómo así de repente, que quiero un beso tuyo? ¿Estaba en droga, estaba bebida, ya estaba chupada? Bueno, yo no sé nada, no, ella no se en droga ni nada. Pero ¿y entonces eso que de repente, que quiero un beso tuyo? Pero imagínate tú, después de un vocal y juguechín, y un tequila. Y más también un amor con un hombre al lado. Y una mujer con un hombre al lado, yo no sé que eso fue como algo, como que fue papá Dios, como lo mandó, me dijo todo a mi hijo, para que te agarre de ahí, el que me agarre de ahí, ya claro, porque esa tipa llegó a mi vida, y después de esa tipa, yo te estoy diciendo a ti, yo la conocí a ella un 24, y el día 3, el día 4, ya está uno casado. ¿Casado? Casado. ¿24? O sea, ¿a ley de 7 días, 8 días? menos de una semana fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que tú llegas a la gringa y tú te casas con ella en 8 o 9 días? ¿Y cómo se da esa vaina? Eso fue una vaina como fuera de control, porque yo me recuerdo que yo venía para la capital y ella me dice, no, si tú quieres, yo voy a cambiar el vuelo. Es decir, ella lo tenía que cambiar el vuelo, ella lo que quería era que yo le regara para la capital, y yo le dije a ella, si ella va conmigo para la capital, tiene que hacerme un carro, porque yo así no voy a ir, y dije con ella, con una gringa, para llegar al barrio, para que comiencen a curar conmigo, yo dije, no, gringa, ¿qué te rinco? Y dije que con una gringa, una mujer morena, que parece indiana, 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 porque para los dominicanos ignorantes, los únicos gringos que hay son los blancos, porque ellos hay de ambos lados, de ambos negros y blancos. Entonces, cuando le digo, no, si tú vas conmigo, tienes que rentar un carro, yo no voy así, ya yo tengo problemas, con un cuero que yo tengo mudado allá, he hecho cuenta, de que tú ya estaba con una gringa, y tú no sabes, el huevo que yo puse, que yo agarré, y tenía el nombre del cuero, en el whatsapp, y cuando yo le tiré a ella, salía así, me invito, no me voy a decir el nombre, el nombre del cuerito, que yo tenía, ya salía así completito, yo tenía, y que te amo fulano de tal, oye, te amo María, por ejemplo, claro, ahí viene el bobo, ya tú sabes, dice ella, que esa tipa, ella la viola esa noche, y esa era la tipa, que quería hacerle todo yo a ella, o que ya tú sabes, y le agarré ese litro, nosotros lo paramos, y me invito, llegaron allá de la vía, allá de la casa capital, o cuando llegó a la casa de la capital, llena ve, me dice ella, oye, me creo que, yo me quiero quedar aquí para el día, pero primero, vamos a cambiar, esa vaina, un viaje de sucio, tú sabes, un pobre, el fin, la pobreza, la pobreza, la estufa media de barastar, nada, me puso 50 mil pesos en los bolsillos, de una vez, que vamos a cambiar de una, le vamos a cambiar la lavadora, la tía mía, fue a René, cambiamos lavadora, estufa, cambiamos de todo, frenamos ahí, en Garrido, ya tú sabes, en Garrido de Villamay, eso fue un solo juidero, plan, agarramos, le damos para allá, está la tía mía de risita, está todo el mundo, ya es la mujer que ellos quieren para mí, porque imagínate tú, ya llego comprando todo el mundo, llegó a la feria, ya llegó a la feria, por nada, cuando llamo el tío mío, le digo, yo me tengo, me voy a casar, y necesito los cuartos de casarme, dice el tío mío, ¿cómo así? tú estás como medio loco de tu cabeza, esa mujer tú no la conociste, fue hace como dos días, le digo, está de tranquilo, que la tipa que quiere casar, yo también me quiero casar, porque yo amo a mi mujer, en dos días, en dos días, porque imagínate, tú ya estás viviendo el futuro, más para allá, yo decía, no, ahí viene el futuro, más de lo que yo estaba esperando, en la Lincoln, en la plaza de la Lincoln, ahí, donde está la fiscalía, ahí atrás, ok, pero qué tiempo duró hoy aquí, ahí, con la vieja tuya, cuándo yo duró hoy ahí, en el barrio con ustedes, oh, pero ella vino por una semana, y la cambió por tres, 21 días, 21 días duró, y eso, 21 días, fueron aquí, en tu casa, o aquí solamente fueron algunos días, y no, aquí nada más fueron como cuatro días, pero después nosotros subimos para allá, buscar toda la ropa, y todo lo que ya tenía, allá en el resort, porque, como te dije, ella estaba operada en el resort, la mamá le pagó un resort a ella, a la hermana, para que vengan de que, a celebrar su, su vaina de high school, y fuimos, recogimos toda la ropa, todo lo recogimos, lo traímos para acá, y ahí no le plantamos a la tía, ahí duramos casi, casi, o sea, el tiempo, para ella hice, ok, después de ahí, ahí llegan, ahí llegan los problemas, porque me mando un teléfono, preparado, que parece que tiene un GPS, ya tú sabes, y hago un paso para la derecha, ella de una vez, sabía que me moví, ella se fue, y me mando un teléfono, ella para acá, iPhone 6 Plus, y, seteado, con GPS, la vaina, no me podía ni mover para ningún lado, los tígeres me decían, cada rato vamos para la discoteca, yo es tranquilo, estoy trabajando algo, estaba, estaba, puesto para lo mío, ella tú sabes, llegó el momento de la visa, verdad, pero antes de que la visa se diera, por ejemplo, que te fuiste a Estados Unidos, eh, ¿cómo fue el cúmulo? ¿Cómo tú acumulaste, por ejemplo, esa cantidad de dinero? El cúmulo vino de aquí, porque primeramente, aquí ella frenaba, mensual, y alguna vez se frenaba, cada 15 días, cada 20 días, porque el que el loco le daba, era para que vaya y ven, y no se detenga, y no se la vuelta, era, que yo cuando ve que le daba, heavy que subía, ella iba a buscar cuartos, eran obultos, ven y me traía 10K, 10 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil, 8 mil, eso ya tú sabes, no encontró, qué préstamo más darle por allá, y esos cuantos que tú, acumulaste aquí con ella, que tú hiciste esos cuartos, aquí tú lo, lo, no, yo le iba guardando, y con esos cuartos, lo reinvertía, y tú sabes, porque yo lo que estaba en progreso, era yo no estaba en atraso, yo lo que quiere, hecha para adelante, cuando llega el momento de la visa, viajarte, llegaste a Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso por ejemplo? Allá fue que yo me hice rico, de verdad, si me hubiera imaginado eso, le había demandado desde aquí, hubo también una demanda con ella, pero eso fue ahí, fue que yo recabo de todo, ¿qué pasó? ¿Por qué fue la demanda de ella? Oh, pero yo llego, yo estoy enamorado de mi mujer, normal, porque cuando yo llegué allá, fue que yo reactivé la realidad de la vida, y dije, coño, esta va a ser mi mujer para siempre, porque de verdad, la tipa me gustó, cuando yo llegué allá. No, y también pelar ya, tú a ti te pelar a ella. imagínate tú, cuando yo llego, yo veo todos esos autores igualitas, que tú y te parecen, yo lo que aquí me enamoré, es más de mi mujer, yo escúchame, que fue que ella bajó el sol, y ha cambiado un poco el color de la cámara, es que ella bajó el sol, pues sí, y nada, un día vengo y me acuesto a dormir, para comer mujer, va y me llevo a la cena, a la cama y toda la vaina, pero yo no sabía que ella le había llegado a la clave, ok, y me quedé dormido, tú también me disto a mí, que ella también tiene un GPS, hay que hacerlo algo, pero eso no se quitó nunca, porque yo no sabía que era un GPS, y ella fue que lo mandó de ella preparado, me lo mandó, toma, ok, ¿qué pasó tú volviendo? Cuando estoy durmiendo, normal, la 9 parece como se metió el teléfono, ya tú sabes, encontró pilas de conversaciones, de una mujer, alta gama de aquí, que no te voy a decir, no te voy a decir el nombre, y nada, y si ella la está viendo la entrevista, que se tiene que quedar callada, que lo que quiero vos, para cuando él ve, el teléfono pan, ella ve el teléfono, y de una vez se da cuenta de ese cuernito, que estaba aquí, ok, al otro día tenía todo afuera, ¿el qué? la ropa que entré, todo afuera, un hombre recién llegado, un hombre recién llegado, ya tú sabes, con todos esos edificios me parecen igualitos todos, sí, ahí agarro pan y digo, coño, ahora para dónde, qué diablo que voy a doblar, sin saber comprar un vuelo, sin tener una tarjeta, ni siquiera para pedir un vuelo, nada de eso, nada con nada, Washington DC, quedado para allá, nada, pero que ella también estaba así, de que bruto y vaina, era porque ella también tenía otro moreno, también, que ella también estaba haciendo su vuelta, y su diligencia, porque como ella pensó nunca, que yo iba a llegar para acá, tú me entiendes, porque yo le decía, que yo le iba a decir al consul, que sí, que sí, que yo había caído preso y vaina, ya tú sabes, la tipa parece como que tenía su vuelta al mar, y ahí fue que se armó el cuidero, ahí fue que ella agarra, y de una vez pan, que no, que para afuera, me botó para afuera, para la calle, vuelvo de nuevo arrepentido, cuando el tío mío, para el bron, allá fue que llegué la primera vez, yo llegué por el Kennedy, y fue, vuelvo de nuevo para allá, ahí fue que agarra, y le metí la demanda, entonces, y por qué la demanda, por bigamio, porque ella encontró, fue una conversación mía, con otra gente, pero yo la encontré a ella con un negro fue, con un negro más, más grande que yo, y más fuerte que yo, y te la vas, y yo digo, bueno, ya yo no puedo competir, no puedo competir con él, entonces, tú hiciste una demanda, y esa demanda, se te dio esa demanda, claro, y de cuánto fue esa demanda, 600 mil dólares, y lo ganaste, claro, y tú no estás viendo, si yo no sabía, se la había puesto de aquí, porque vaya corriendo, te estoy preguntando, verdad, para saber lo que, porque estamos aquí, en una torre, le puse una demanda, por bigamio, estamos en un pejado, aquí, en una zona, una zona exclusiva, aquí en Santo Domingo, una piscina, que ustedes pueden ver ahí, una torre aquí, que da mareo, ¿cuánto cuesta esta pagando aquí? ¿cuánto cuesta este pejado? Este pejado me costó, 315 mil dólares, ¿315 hace qué tiempo eso? ¿Cash? ¿Hace qué tiempo eso? Hace un año y dos meses. ¿Qué duele de vehículo? ¿Qué duele de vehículo? ¿Y hay que darte la luz? ¿Tú no viste lo que hay allá abajo? Yo vi, pero di tú para que la gente sepa. Una Tahoe 2018, y una Mercedes-Benz 2023. No hay maná. compraste el apartamento que te costó 315. La BMW, la Mercedes. La Mercedes. La Tahoe. Ajá. ¿Qué tú haces para, cómo tú, cómo tú obtienes dinero para tú mantener todo esto? Ay, chico Sandy, tú no sabes que yo, con la oportunidad que tuve en la vida, que papá Dios me brindó y todo, yo hago reto lo que yo tuve para yo agarrar y poner un estudio de música, tengo un par de chamaquitos que cantan. Ok. Estamos trabajando ahora fuertemente en la música y me mantengo por ahí. O sea, hubo también inversión en estudio de grabación y todo eso. Estoy claro, tengo un estudio de grabación, estamos trabajando fuertemente en la música, tengo pares de chamaquitos heavy, tengo gente que me hacen los videos, tengo una plataforma también que se llama Dando para TV. Ok, ok. Creo que también lo he visto Dando para TV. ¿En YouTube, verdad que sí? Sí. Ok, ¿Cuál es la meta? ¿La meta ya tú eres un tiempo que estás forrado? Ya yo lo he inventado todo el chico Sandy y ahora me dio para ser cantante. Ahora hay que ponerse para el dictaje. Ok. Y hay música tuya ya grabada. Claro que sí, yo tengo como un álbum ahí. ¿Un álbum? ¿De un álbum YouTube? ¿Cómo tu nombre musicalmente? Miguelón Records. Miguelón Records. YouTube te puede conseguir el récord. Pero no la S a lo único. Ok, record ya. ¿Qué mensaje tú le das, por ejemplo, a los dominicanos, a la gente que está luchando por un ranchito, tú tienes un pejado, el hombre que está fajado, que se preparó, que estudió y no tiene un asunto todavía? No te voy a decir como un artista que cuando llegó a ella dijo un aplauso para esto. Yo te voy a decir, todo el que quiere, lo puede. Sí. ¿Entendiste? Lo único que tiene que ponerse es a trabajar fuerte con cabeza, nunca bajarle dos, siempre da pila de rodillas, papá Dios, esa es la vuelta. No hay más a nadie ahí. Después de semana. ¿Autoramente está casado? ¿Tienes familia? Sí, ¿qué es lo que es? Sí, tengo mis hijos por ahí, la mamá de mis hijos y yo, siempre estamos a los machetazos. Estamos por ahí, si está por ahí, yo aquí, Chile. Bueno, ahí está, señores, te agradezco el tiempo que me dedicaste. Alguna pregunta, los muchachos quieren hacer a él. Estoy aquí open, estamos encaramados aquí en la torre. ¿De cuánto piso esta torre? Esta torre de 10 pisos. 10 pisos. Miguel Honreco, lo pueden buscar en YouTube, señores, también artista, pero una historia, ya conocimos cómo fue su historia, cómo fue, tuve una suerte, tuviste suerte lógicamente. Oh, pero yo hice mi inteligencia desde que estaba el chamaquito, yo decía, yo quería que se, tú me entiendes, más fuerte, y más fuerte cada día, y lo logramos, damos aquí red y estamos haciendo ahora el dictaje. Bueno, pues suerte y bendición. Vamos ya. Chau.